Hola que tal amigos de la página de Sylvia Ruiz estamos con un maravilloso grupo que es ¡Combia Chilanga! Mandamos todas las condiciones y un gran saludo para esa página para que sigan presionando y aquí seguimos en la peregrinación solidaria. Muchas gracias. ¡Y que sigan al grupo que no está hombre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.